... Alberto Fernández decidió no ir por su reelección. El próximo 10 de diciembre entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido legítimamente en la zona. En el resto de abrir el juego cada uno dice lo propio. Ha actuado el presidente con realismo y que nos ha puesto ante esta situación que él mismo propuso. Rodríguez Larreta con ese título. Es contundente, ¿no? Tracasó el presidente, la vicepresidenta Cristina Kirchner y todo su equipo. La decisión del presidente, un acto de enorme generosidad a mi criterio, de mucha convicción en lo que él cree que tiene que ser su rol en esta etapa. Agradecido con la decisión que tomó el presidente. Una consecuencia de los hechos, probablemente el peor presidente de la historia de la democracia. Es Gabriel Catopó, dice en este caso ministro de Obras Públicas. El presidente Alberto Fernández tomó una decisión valiente, honesta y comprometida. Muchas veces uno coloca la esperanza en una persona y que después termina defraudando. A mí no me defraudó porque nunca esperé otra cosa más que esto. ¿Cómo viste lo de Alberto? No me sorprendió, Mauro. Todos estábamos esperando el momento, nada más. Kelly Olmo, la ministra de Trabajo. Una decisión que reconoce nuestra escala de valores. Primero, la patria. Trabajar fuertemente al lado de un presidente y que nosotros seguimos creyendo en él. Creo que también es un gesto de unidad. Busca acercar a las partes, distender el conflicto interno. En estos años elegí soportar algunas críticas o enfrentar maniobras de prestigio en contra del gobierno nacional y nunca respondí. Siempre actué de ese modo para garantizar la unidad de nuestro espacio político. Cristina Kirchner habló y le mandó un audio a Guado de Pedro para que sea su vocero frente a la militancia. Un paso necesario para comenzar a ordenar el peronismo. No aceptar mansamente esa soberbia de la cámpora. ¿Funciona el dedo de Cristina para elegir quién debe ser el candidato? No sé si es el dedo de Cristina, si es la conducción estratégica. Creo que la paso no está en la genética del peronismo. Elegirán un candidato y se pondrán atrás. Hoy más que nunca es su segmento, el gran candidato. La casa se va quedando vacía porque hay tres que se bajaron, no porque son patriotas y toda esta cuestión de emoción y lágrimas fallas. Se bajaron porque los números no le dan. Alberto Fernández, el presidente de la Nación, tiene un 4% de intención de votos y se presentaba la reelección. Un 71% de imagen negativa. 7 de 10 argentinos hoy hablan de incertidumbre. Y los anteriores, Mauricio Macri y Cristina Fernández, que se bajaron porque no pueden ganar una elección. Algunos dicen la primera vuelta, otros dicen no pueden ganar un balotaje. La casa se va quedando vacía, se bajaron tres candidatos muy fuertes, Enrique Querido, muy complejo todo esto. Pero más allá de lo que es a nivel frente de todos, también tenemos que ver cómo sigue un país que tiene un presidente que tenía poco poder, que ahora tiene menos. Primera vez en la historia que no va a una reelección, porque Néstor Kirchner dispuso el cambio con Cristina en su momento y no fue, no me presento porque me va mal. Primera vez que un presidente, pudiendo ser reelegido, ocho meses antes, dice adiós. Bien. Enrique. Bueno, eran tres ficciones ordenadoras. Cristina ordenaba un espacio del frente, Alberto la idea del presidente, que continuaba, y Macri lo mismo. Pero esas ficciones ordenadoras se evaporaron. Están ocurriendo hechos. Claro. Las tres. Claro. Que llevan a pensar en los números, quedan dos meses para las listas, y la verdad que son fuerzas políticas muy heterogéneas, muy autocontradictorias. Esa semana pasada pasaron cosas tremendas. Alberto perdió a la última garantía que tenía de ancla con la realidad, que era su asesor Aracre. Claro. Perdía todo contacto, vamos a decir, con la economía real. Por otro lado, los gobernadores el miércoles pasado venían realmente con la cimiterra en alto. Basta de ficciones. Claro. Basta de jugar que van a ser reelectos. Basta de ficciones. ¿A dónde qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque todos han adelantado sus elecciones, no van a acompañar al gobierno nacional, protegen sus provincias, casi todas andan muy bien, no hay ningún gobernador que no esté consolidado, ninguno, de cualquier signo político que sea. Y la verdad de las cosas es que se sumó un tercer factor, que esa reunión del Partido Justicialista, donde no iba a ser fácil mantener ficciones. Gente que iba a estar 15 minutos con vos si venías a hacer cosas en serio, a decir, basta. Si venías a discutir que yo y mi candidatura, etc., eso iba a terminar muy mal. Él lo previó y además la situación económica, que realmente para cualquier argentino rico, pobre del interior o de Buenos Aires, está en un estado terminal. Qué difícil esto para la gente, para los de a pie, porque por ahí nosotros podemos... Bueno, no sé, a nosotros también, ¿no? Porque estamos con la información y con el dato y con la posibilidad de tener gente que nos ayude un poco a entender. Es la idea. Qué difícil para la gente que tiene que estar a meses de las elecciones entendiendo qué es lo que pasa en cada espacio político que también en sus internas están desordenados. Mi impresión es que hay que pensar en las fuerzas políticas, en la geometría de la política, espacios, volúmenes, dinámicas. Los candidatos cuentan poco. No hay ningún candidato que realmente hoy no tenga menos de un 50% de rechazo, ninguno, en mi ley. Y por el otro lado, todos ellos han aprovechado las PASO. Las PASO disolvieron el sistema político. Hay dos años y medio de campaña electoral. Ni una idea, ni una propuesta, nada en serio, ninguna responsabilidad. Solo los gobernadores que han estado cumpliendo con un papel muy... Enrique, pero ¿cómo se reordena? Perdón, porque ya está. Todos los gobernadores le pedían, de alguna manera sugerían que dé este paso al costado para poder reordenar. ¿Cómo se reordena? No solo el Frente de Todos, sino la oposición. Mi impresión es que van a tener todos, gobierno y oposición, una fuerte tentación a apoyarse en los que gobiernan. Massa es casi un candidato ineludible. Podrá decir él que no quiere ser candidato, pero no cabe duda que desde la CGT hasta los intendentes de Buenos Aires y los gobernadores van a apoyar a Massa. Es el que tiene diálogo con todos los sectores. Y menos Grabois. Bueno, Grabois no gobierna. No, pero Grabois salió con la campaña de la punta. Ah, bueno, claro. Y posiblemente la cámpora... Y mide un punto, Grabois. Porque sirve la oposición para hacer campaña. Exacto. Pero eso es un proceso. Y en la oposición, probablemente el que tenga ventajas ahora, que las tenía en las encuestas, es Rodríguez Larreta. Enrique Mi...